Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lira y hoy os traigo un nuevo juego al canal, se trata de Danganronpa, bueno esto es un juego de un anime y está traducido por Transcend, por los chicos de Transcend que han hecho un trabajo brutal trayéndonos este juego en español. Vale, pues vamos a empezar, para que vamos a esperar más, vamos a dar la nueva partida y a ver que ocurre, no quiero cargar los datos porque no jugué a la demo, dificultad, malvado no, vamos a ponerlo todo en normal y a ver que tal, vale, vamos a ponerlo todo en normal, en suave, malvado no, a ver que tal nos va, igual luego a mitad, hay que cambiarlo, no lo sé. Viaje al espacio, muy bien, me encanta este osito, es malvadamente kawaii. Tienes unos hobbies un poco macabros, querido osito Monokuma, jiji, mira como se ríe, que simpático eres, ¿eh? Bueno, vamos a ver, ¿cómo empieza esto? La enorme academia sobresalía en la zona residencial de clase alta, en el centro de la ciudad, era como si todo el mundo girara en torno a ese lugar. La academia privada Kibougamine, esta academia privilegiada y acreditada federalmente, escoge a los mejores estudiantes en todos los campos, con el fin de prepararles para ser lo mejor de lo mejor, se dice que graduarse aquí garantiza una vida de éxito. La academia Kibougamine lleva creando a los mejores referentes en todas las disciplinas durante cientos de años. Al ser donde el país deposita su esperanza, se conoce a este centro como la Academia de la Esperanza. Hay dos requisitos que uno debe cumplir para poder matricularse. Uno, debes de ser un estudiante de instituto. Dos, debes destacar en todas las asignaturas. No hay ningún proceso de solicitud, la academia escoge a los nuevos estudiantes. Y aún así, ahí estaba yo. Ante las puertas de una academia tan maravillosa y espléndida como aquella. Puede parecer algo... Bueno, no sé si queréis que doble o lo preferís en japonés, yo me callo de momento. Soy tal y como aparento, un estudiante de instituto normal y corriente donde los haya. Y no es que por dentro sea muy diferente. No destaco en nada en particular. Además, tampoco soy un excéntrico ni un genio. No me interesa nada en especial. No soy un mutante ni tampoco poseo un stand. Si te interesa saber quién es mi actor favorito, mi cómic preferido, mi grupo más seguido o mi peli más vista... Con ver las listas ya tienes tu respuesta. Lo más probable es que sea lo que esté en el número uno. Ordinario hasta el punto de cumplir con todos los tópicos. Lo más común entre lo común. Ese soy yo. Empezar de una forma tan típica, con una presentación, es un buen ejemplo de eso. Bueno, si tuviera que elegir algo, lo único en lo que puedo destacar es en que... Tengo un optimismo por encima de la media, supongo. Y allí estaba yo. Como siempre, vestido como todos los días. Frente a la Academia Kibougamine, algo totalmente diferente a lo que se considera un instituto común. He llegado a un sitio increíble. No estaré metiendo la pata, ¿verdad? Me sentía como un pez perdido en medio de un profundo océano. Aunque nadie podía reprochármelo. Bueno, para que no os creáis que estoy exagerando, supongo que debería hablaros de los preparativos que hice anoche. A ver, Academia Kibougamine. Los alumnos elegidos para matricularse en Kibougamine son gente que destaca en todos los aspectos. Y de hecho, son tan populares que cuentan con su propio tema en cierto foro de internet bastante conocido. En parte para prepararme y en parte para cotillear, le eché un vistazo para ver qué se decía sobre ellos. Cada persona que mencionaban era sin duda un estudiante definitivo, muy por encima de la media. Por ejemplo, está la estudiante Idol Definitiva. Es la cantante principal de un grupo femenino muy popular en todo el país. Y luego está el estudiante Al-Star Definitivo. Jugó en su equipo tanto como lanzador principal como cuarto bateador, llevándoles a la victoria del torneo nacional. Como atleta se le considera de lo mejor de la élite y ya han comenzado a ojearle para la liga profesional. También está la estudiante Supermodelo Definitiva. Sus fotos llenan las portadas de todas las revistas de moda, además de ser un modelo a seguir para las adolescentes. Para colmo, ahí está un estudiante motero definitivo. Lidera la banda de moteros más grande de Japón y es temido y respetado por criminales de todo el país. Además, también hay una nadadora, un otaku, un heredero, una luchadora... Todos ellos son estudiantes definitivos. También una programadora, una apostadora, un delegado, un vidente, etcétera, etcétera. Con compañeros tan únicos y excepcionales no puedo evitar sentirme pequeño al compararme. Por decirlo de otra manera, no podía evitar sentirme como un gatito entrando en la jaula de los leones. Sin embargo, había algo que me resultaba bastante extraño. Hubo un par de estudiantes de los que no encontré nada de información, por mucho que investigara sobre ellos. Aunque resultó un alivio descubrir que yo era uno de esos dos anónimos. No sabía qué pensar sobre que faltara otro nombre más. ¿Será que no soy el único alumno que llega a la academia sin haber conseguido nada en su vida? La idea de que hubiera alguien tan mediocre como yo en mi propia clase era algo que me reconfortaba. Al margen de eso, la pregunta importante es... ¿Cómo es que un chaval normal y corriente como yo ha acabado en el mismo sitio que los estudiantes definitivos? Para saber la respuesta, solo hace falta echar un vistazo a mi carta de admisión. A la atención del señor Makoto Naegi. Desde la academia Kibou Gamine hemos elegido al azar a un único candidato entre un grupo de estudiantes. Nos complace comunicarle que ha ganado el sorteo, por lo que será el estudiante afortunado definitivo de este año. Como podéis ver, fue cuestión de suerte y nada más. Sinceramente, tal vez lo mejor hubiera sido rechazar la invitación. Pero no podía hacerlo, no sabiendo que graduarte aquí te resuelve la vida. Sin embargo, allí de pie, con el instituto ante mis ojos, tenía miedo de que fuera algo superior a mí. Pero tampoco puedo quedarme aquí plantado para siempre. Murmurando para mí mismo, le eché un vistazo a la carta de admisión que tenía en mi mano. A los nuevos alumnos, reúnanse en la entrada a las 8 AM. Aún quedaba un poco de tiempo antes de la hora prevista, pero... Debería ir entrando. ¡Eso es! ¡Allá voy! Tras reunir más determinación de la que necesitaría cualquiera para su primer día de clases... Me dirigí a la entrada. Bueno, aquí estoy, aunque parece que de momento soy el único. Miré fijamente al bonito reloj que había en la entrada. Ponía que eran las 7 y 10. Hemos quedado a las 8, lo que significa que aún faltan 50 minutos. Es normal que no haya nadie más aquí. Estaba tan nervioso que he llegado demasiado pronto. Aún queda bastante y no me apetece mucho estar por aquí de pie hasta entonces. Tal vez sea buena idea ir a darme una vuelta, así me relajo un poco. En teoría ya soy un estudiante del centro, así que no debería suponer ningún problema. Espero. Lo único que estoy haciendo es pasar el rato. Una vez convencido de que no debía estar tan tenso, di mi primer paso dentro de la Academia Kibougamine. Di ese primer paso cargado de esperanza para comenzar una nueva vida estudiantil. O por lo menos, así debía ser. ¿Eh? Sin embargo, en el preciso instante en el que mi pie tocó el suelo, el mundo comenzó a retorcerse y girar. Hasta que al final quedó todo unido en una mezcla, como si fuera algodón de azúcar. Retorciéndose y girando, rizándose y dando vueltas. Hasta ser una masa viscosa, turbia y empalagosa. Y justo después, oscuridad. Aquel fue el comienzo de todo. Y el fin de mi vida normal y corriente. Debí haberme dado cuenta entonces. No estaba allí porque fuera el estudiante afortunado definitivo. Sino por ser el estudiante desafortunado definitivo. Bienvenidos a la Academia de la Desesperación. Prólogo. Qué bien. Venga, vamos a guardar. Vamos a seguir, ¿no? Un poquito. Venga. Guardado completado. Venga, muy bien. ¿Qué? ¿Eh? ¿Dónde estoy? Me desperté recostado sobre un sólido pupitre. Me sentía como si me hubiera atropellado un tren. Aunque no sería la primera vez que me echaba una siesta en mitad de una clase aburridísima. No tenía ni idea de por qué estaba durmiendo allí. Además, ni siquiera sabía en qué clase estaba. ¿Qué pasa aquí? Te doy la bienvenida a la Academia Kibougamine. Me gustaría comenzar explicando por encima los controles. Muy bien. Mueve la retícula usando el pad analógico. Vale, ta, ta, ta. Botón X para examinar. Ok. Vamos a echar un vistazo. ¿Veis? Por aquí. Eh. ¿Pero qué? Se supone que aquí irían las ventanas en una clase normal. Pero en vez de eso... Hay como unas planchas de metal atornilladas a la pared. Para asegurarme le di un ligero golpe a una de ellas. Vale, sí. Son planchas de metal. Bastante sólidas, además. Pero en vez de comprobar eso... ¿No debería preguntarme qué es lo que hacen aquí? Una cámara. ¿Eso es? ¿Una cámara de seguridad? El mundo es un lugar peligroso. Lo más probable es que la hayan puesto para prevenir robos. Sí, seguro. ¿Qué hora es? En el reloj pone que son las 8. ¿Cómo ha pasado tan rápido el tiempo? Llegué a la entrada cerca de las 7 y 10, lo que significa... ¿Que llevo aquí casi una hora? ¿Algo más? ¿Qué hora es? Aquí hay una pantalla. No es raro que haya una en la clase de una academia respaldada por el gobierno. Pero no deja de ser un tanto... Incómodo. Ya ves. Tal vez debería echar un vistazo por aquí antes de irme. Ah, vale. Bueno, que aquí hay una... Nota. O algo. Hay restos de baba que he dejado de cuando estaba durmiendo. Mmm, qué rico. Tengo que limpiar eso. Y sobre el pupitre... ¿Folleto de... Orientación? Menudo panfleto tan cutre. ¿Por qué está escrito a mano? El nuevo semestre ha comenzado. No, espera. Eso no. Chavales, a partir de ahora la academia se convertirá en vuestro nuevo mundo. ¿Qué es esto? ¿Un intento de broma o algo así? Según parece, lo más acertado sería asumir... Que alguien me encontró en la entrada, nervioso y desorientado. Y me trajo a esta clase. Lo que significa que aún estoy en la academia Kibougamine. Pero si ese fuera el caso... Hay algo raro en todo esto. Algo muy raro, de hecho. Las planchas de metal de las ventanas... Me dan la sensación de encontrarme en una mazmorra. No lo entiendo. ¿Qué narices está pasando aquí? Da igual. Supongo que debería volver y echar otro vistazo a la entrada. Ya han pasado varios minutos desde la hora concertada. Lo más seguro es que ya estén todos ahí. Vale. El botón este para salir de la habitación. Vamos a salir, venga. Hasta los pasillos dan un poco de mal rollo. Esto tiene cada vez menos sentido. ¿En qué diablos he acabado metido? Da igual, tengo que ir a la entrada. Vale. Además, conforme puedo expulsar el botón... ¡Ay, qué guay! O sea, el mapa es aquí. Lo que no sé es dónde estoy. Ah, sí, estoy aquí. Vale. Supongo que tendré que ir a la entrada, ¿no? Hotel de la desesperación. Hotel de la desesperación. Parece ser como habitaciones. ¿Serán los dormitorios? La entrada es más importante. Ah, vale. Que tengo que ir a la entrada. Eh, la entrada... No sé dónde está la entrada. Ah, vale. Ahí. Eh, sí, ¿no? Por aquí. Espera, no será por aquí. Sí, ¿no? Venga, para allá vamos. Cuando volví a la entrada, descubrí que ya no estaba solo. ¿Tú también eres un novato? Sí, ¿sabes? ¿Tú también eres un novato? Así que estos son los estudiantes definitivos. Examine la sala con atención, observando las otras 14 caras que se encontraban allí. ¿Sería un tanto exagerado decir que me sentía como si estuviera en un sueño? Bueno, chicos, sé que este primer capítulo se queda muy cortito, ¿vale? Pero vamos a dejarlo por aquí antes de ponernos a presentarnos a la gente. Porque si no, esto se nos va a hacer eterno, ¿vale? El próximo día pues ya conoceremos a los otros estudiantes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Solver el misterio de la supuesta momia viviente! Aquel sería el comienzo de una aventura épica que nos llevaría de viaje por el mundo. Y sería la última aventura que compartiría con el profesor Leito.